J-Cop, Forever, Forever Music, J-Cop Contigo viene a ti mi corazón Y que lo sepan eres la única dueña Te pertenece esta canción Por ti eres es lo que yo era Te regalé mi vida entera Y si lloras que seas de emoción Si es un delito amarte que me den perpetua No me imagino la vida sin ti Porque tú eres mi planeta Tú tienes la medicina que cura todas mis heridas Tarde pero seguro mami Me di cuenta que tú eras mi vida Contigo yo empiezo de cero Contigo todo es verdadero Y por ti fue el que vencí lo miego A tu lado siento que puedo Y te lo juro soy feliz mami Desde que estás aquí Contigo quiero una familia y todo debes da Te necesito porque tú eres mi necesidad Contigo lo quiero todo y sin ti nada Quiero cantártela Me eleva al cielo Tu hueso sabor caramelo Contigo no me importa ni el dinero Porque a tu lado yo siento que puedo Si es un delito amarte que me den perpetua No me imagino la vida sin ti Porque tú eres mi planeta Tú tienes la medicina que cura todas mis heridas Tal vez pero seguro mami me di cuenta que tú eras mi vida Contigo he empezado de cero Contigo todo es verdadero Por ti cualquiera en si los miedos A tu lado siento que puedo Y te lo juro soy feliz mami desde que estas aquí Disparada tío Raider RPM Music Dímelo capo Directamente de Forever Music Ya te lo digo una vez Ahora te lo digo nuevamente Pa' que tú quieres que caliente Si el reggaeton ha visto loca mucha gente Contigo he empezado de cero Contigo todo es verdadero Contigo con ti Por ti cualquiera en si los miedos A tu lado siento que puedo Y te lo juro soy feliz mami desde que estas aquí ¡Gracias!